Entrepreneurship ¡Paleiro! 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 ¡Año! ¡Paleiro! ¡Año! ¡Como tu fan? ¡Como tu fan? ¡Como tu fanaby! ¡Es el numero 6! ¡Suporte! ¡Paleiro! ¡Gol! ¡Frente, palero! Esa le ha grabado ¿no? que no lo hice, estoy ganando todo eso es una gran cosa que me ha ganado tu mano ¡Vamos a esto! ¡Vámonos! ¡Qué pase, qué pase! ¡Joder esto! ¡Enalti!